Yo mando show Yo mando show Yo mando show A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chavos, chavos Si seguimos así no vamos a llegar a ninguna parte Primero con grupos que parecen darketos, cursis, gabachos y fresas, no manches Por lo menos, por lo menos a nosotros se nos ocurre algo, no, que tú no has dicho nada Y mejor ni digas, mejor ni digas, porque esto es capaz de decir Los vaqueritos del rancho grande Sí, las vacas rancheras, ¿cómo la ves? No, no sé, tío, si me está ocurriendo algo rebelde, pero no Ay, no, rebelde no creo que funcione ¿Qué? No, claro, claro, a mí se me hace que rebelde sí puede funcionar Pero, pero, pero algo más cortito O sea, tenemos que encontrar como las siglas que, que, que se, a que se oigan mejor O sea, rebelde algo así como, como R, 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 B, D, R, B, D ¿Cómo fue? Como R, B, D, R, B, D, R, B, D, R, B, D Oigan, pues a mí sí me nota el que dice la Lupe, ¿eh? R, B, D A ver, chicos, como las mejores democracias, ¿quién vota por R, B, D? Yo, yo No, yo, perfecto Venga, entonces los síguenos son una banda R, B, D Sí, sí R, B, D, i, D, R, B Dile a Paris Hilton que no me encontraste O que estaba en Cuernavaca o algo así Oye, y ponme la llamada con Robbie Williams Órale, sale Un besote A ver, a ver Gente de seguridad, hágase para atrás Déjenos tantito aquí Gracias, gracias Adal, es que nos suje entrar a tu programa Y esos changos no nos dejan pasar Están para cuidarnos, para eso están Sí, Adal, pero es que nos dicen que quieren unos boletitos Unos boletitos que no tenemos Adal, te lo juro que hemos hecho sí No te vamos a quitar mucho tiempo, por favor A ver, a ver, a ver, a ver Por lo que entiendo, quieren entrar de público, ¿no? Sí, obvio O sea, sí o no Sí, queremos precisamente eso Lo que pasa es que, mira, verás Nosotros tenemos un trabajo en equipo Con una tarea, tenemos que hacer un programa de televisión Y obviamente tenemos que irnos a lo grande, ¿no? Tú sabes que tú eres un icono para la juventud mexicana Te queremos, te admiramos Y queremos estar ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a dejar atrás? Ok, sí, sí, sí Chavos de seguridad, déjenlos pasar, hombre No hacen nada Oigan No hago esto comúnmente, pero... Órale, vénganse para acá Súbanse Súbanse No puede pasar Su gafete, por favor Perdoar Oye, amigo, pero si soy era Ramón Es de otro rollo Cuéntenos su gafete ¿Cómo? Ah, aguántame ¿Ok? Ah, bueno Por ahí hubiéramos Ok, chavos ¿Por qué no hacemos esto? Vayan ustedes adelante Las chicas que tienen los cerritos Se van vinculados Sí Se van todos los cerritos A lo largo de la tarde ¡Sú, amigos! ¡Ariba, Dios! Oigan, tranquilo Oigan, no pisen a los asientos Por favor, las vestidinas No están limpias aquí Por favor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya no me hagan nada Con ese polvito está bien Ándale, pibe Y busca a Mili Para que luego A ver, a ver, aguátenme Aguátenme Estoy checando Lo que tengo en el programa hoy A ver, a ver ¿Sí va a haber algo un poquito? A ver Les voy a decir una cosa Ya entraron aquí a Televisa Ya estamos aquí todos Porque déjanos maquillajes ahí Ven para acá A ver Vayan y busquen seis asientos Porque se va a llenar ¡Ay, no! ¡Alaro! 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 ¿Sabes que queremos cantar una canción en tu programa? ¿Qué? Bueno, nada más Una canción No te cuesta nada Es cierto Es broma ¿Dónde está la cámara? Es broma esto No ¿Cómo que cantar una canción? Yo los dejé entrar a mi camioneta Se subieron Entraron aquí a Televisa Porque querían ser parte del público, ¿no? No Lo que pasa es que sí nos surge, la verdad A ver, ya díganme la verdad ¿Qué es lo que quieren, entonces? Pues cantar ¿Cantar? Chavos, para cantar se necesita tener una disquera, grabar, ensayar ¡Ah! 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 Les doy una oportunidad ¿Quieren? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vengan en un año! ¡Sí! ¡Ah! ¡En un año! ¿Cómo en un año? Tenemos prisa Además, somos jóvenes Tenemos mucha energía Y... ¡Sobre la juventud! ¡Sí, somos! Les tengo una idea ¿Por qué no van al programa de hoy o a nuestra casa? ¡Ah, no, no! O se van a Vida TV Yo tengo que esperar a las 2 de la mañana Y entonces como que no es nuestro público No es el chavo O sea, nuestro público es el tuyo, es el car No es el car Toda la gente te sigue, todos los chavos te siguen, Adal, por favor Ojo, vean esto Aquí está, monólogo, reportaje Jordi, Lenny Kravitz ¿Quién? ¡No! ¡Váganle a Lenny Kravitz! ¡Ah, no, es un huequito! ¡Métalo, por favor! ¡Que necesito conocer a Lenny Kravitz, te lo juro! Por eso, aquí está Lenny Kravitz Por eso, pero váyanse al público No, 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 yo Por favor, por favor, por favor Que no se puede A ver, a poco le voy a decir A ver, pongan atención A poco le voy a decir, Lenny Kravitz No puede porque hay unos chavos desconocidos que quieren cantar Bueno, yo creo que Adi tiene razón O sea, igual nos podemos sentar hoy, vemos el programa ¡Ándale! Y ya programamos una fecha ¡No, no, no, ya no! ¡Ándale! ¿Qué dijiste? ¿A qué? A ver, señores, la vida no es así, chavos A ver, nadie llega a un programa de televisión a decir ¡Denme al micrófono! ¡Quiero cantar! ¡No se puede! Dos, tres, mando el foro ya Gracias, Manolo Ya, ya tengo que ir No, no Chavos, miren, les voy a hacer una pregunta Una pregunta de corazón a corazón, ¿ok? Sí ¿Quién el monólogo? ¡No! Bueno, tengo que ser el monólogo ¡No! ¡No, no, no, no! O sea, ¿qué quieres? ¿Que le hable al jefe? A ver, háblale No, es que ahorita se acaba Aquí me ha enseñado la frena Chavos, me tengo que ir al monólogo Porfa, a mí, o sea, yo sé que tú puedes hacer todo O sea, así eres súper influyente Es tipo que, o sea, no sé, digo No se pongan en esta posición tan dura Ay, adiós, porfa Ahora es lo por nosotros que te amanezco mucho, ¿verdad? Sí, adiós Adiós Una, me encanta Solamente es una canción Chavos, no, no, me tengo que ir A ver, a ver Tranquilos, tranquilos ¿Hombres qué? No, no, no No, no, no No, me tengo que ir Ya me he empezado el programa En un ratito más van a empezar Y con ustedes, y bajo la escalera Ya lo saben, ¿no? Y digo, me agarro aquí Entran los Mercurys No, no, no A ver, con permiso, chavos Ya me están asustando Chavos Mira lo que me encontré Iván, mi cangurera Chavos, alguien se la tiene que sacar de aquí Es otro rollo No, no, no No, no, no No, no, no ¡Eh, producción! Con la pena, pero si no podemos cantar en tu programa, pues tú no vas a salir Imagínese Otro rollo sin Adel Ramón Ah, pues Jordi Rosado No empiece, no empiece No empiece, no empiece No, no, no Ay, la ¿Qué eres tan lindo? Claro No, no No me están asustando, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué, qué, qué? ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Vállate! ¡Vállate! Se va a meter un broncón, ¿eh? ¿Qué haces? ¡No, no, no No, no Una célula, una célula ¡No, no, no! ¡No hay célula! ¡Algo más chiquito, idiota! ¡Dome la guayaba! 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 ¡Para qué te vas a disfrazar, Miguel! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Dome la guayaba! ¡Narita, narita, narita! ¡Dome la guayaba! ¡Ay, no puedo! ¡No es tan fácil, apúrenme! ¡Aquí! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Ya voy! ¡Ya está, ya está! ¡No! ¡Ahora no me llevas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya voy! 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 ¿Sabes qué? Tenemos que buscar un lugar para esconderte. ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! Eh, Roberta, vente tú. ¡Ay, a ver! ¡No me den el agua y yo! ¡Pero, pero, ¿qué no se vaya? ¡Bueno, me llamo! ¡Otra, vacía! ¡Esta, vacía! ¡Una! ¡No, ya lo quiera! ¿Qué hace un payasito en otro rollo? ¡No, no! ¡Esto es Adalina y Salchichita! ¡Vamos, vamos! ¡Eso ya va! 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 ¡Eso ya va a ser protagonista! ¡Produjo!! Si sufrieras, Reina. ¡Si sufrieras! ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos por aquí, trap 앞으로! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias!